oye pues ya vi los capítulos que me pasaron de tu serie y está muy padre muy aventurera muy adrenalínica, también muy amorosa y como muy cercana me gustaría que me platicaras justo cómo fue para ti desarrollar el proyecto porque también entiendo que eres productor muchas gracias por tomarte el tiempo de verlo y por el espacio pues reconexión es un sueño hecho realidad es un sueño de reconectar con mis raíces, de conocer mejor México y todo inició así durante la pandemia me di cuenta que tal vez era el momento perfecto para llevar este sueño a cabo así que paso a paso buscando aliados y gente también que ama a México tanto como yo, armamos un crew, después empezamos a tocar puertas muchas horas de tocar puertas y este encontramos aliados en cada uno de estos 10 estados que ya filmamos y realmente ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida poder viajar por México y conectar con tantas cosas maravillosas que tenemos claro oye además estaba viendo que bueno en el episodio dices que son 50 ciudades en 20 mil kilómetros ¿verdad? o sea las que estuviste recorriendo en estos primeros 10 estados viajamos por 50 ciudades y 20 mil kilómetros por carretera sí oye y abrir con Guanajuato es porque te remite a tu infancia o o por qué también este no sé que sea como la carta de presentación de la serie ¿no? necesitábamos empezar en algún lugar ¿no? entonces analizando los 10 estados que ya habíamos filmado había muchas diferentes este posibilidades decidimos arrancar con Guanajuato por varias razones para empezar porque es donde yo crecí nací en Puerto Vallarta somos paisanos pero este crecí en San Miguel de Allende y también es es este la cuna de la independencia y y bueno desciframos lo que queríamos era invitar a la gente en este viaje desde una desde una desde un arranque queríamos hacerlo íntimo queríamos hacerlo personal para poder contar la historia en primera persona y así traer a la audiencia en este viaje para que cada quien reconecte con sus raíces y sus lugares el objetivo es es viajar por todo México y arrancamos con esta primera temporada de los 10 estados que ya firmamos que son Guanajuato Coahuila Chihuahua Jalisco Nayarit Querétaro Tlaxcala Estado de México Oaxaca y Veracruz filmamos desde Chihuahua que es el estado más grande como sabes hasta Tlaxcala que es el más pequeño y no no dejé de impresionarme con lo que aprendí con lo que descubrí y con con más que nada con el amor incondicional de la gente o sea ese amor ese cariño que nos identifica a los mexicanos lo vi una y otra vez en cada lugar al que íbamos nos recibieron con los brazos abiertos y nos permitieron poder contar esta historia de de lo maravilloso que es nuestro país oye también la palabra reconexión es como muy poderosa ¿no? porque habla de como volver a la raíz como volver a como recobrar el sentido de lo que de lo cotidiano ¿no? que en lo cotidiano está como la belleza ¿no? entonces también platícame para ti cómo fue justo desarrollar esta palabra a la par de que ibas este grabando los episodios o teniendo estas aventuras ¿no? pues justamente sabes que desde ahí empezó todo antes de salir a filmar ya teníamos el nombre el nombre nos dio pie para lo que ha sido este viaje justamente lo que mencionas o sea reconectar todos necesitamos reconectar con nuestras raíces con de esa forma vamos a saber quién somos realmente hay tanta información por todos lados que a veces nos distraemos por cosas que no son ni siquiera importantes lo más importante es saber de dónde vienes estar conectado con tus creencias con tus ancestros con tu con todo eso todo eso es lo que lo que significa el título de esta serie documental era importante tener un título ad hoc a lo que iba a ser este viaje o lo que está haciendo de este viaje claro oye también ¿qué creías que conocías de estos estados por los estos 10 estados que veremos en la serie y que en realidad también te sorprendió que no conocías como ciertas cosas o por ejemplo me llama la atención que no se trata solamente de comer la gastronomía mexicana ¿no? sino todo el presente que hay detrás ¿no? o sea como desde un elemento como el melcajete o una ceremonia que hay en torno a comerte unas tortillas calientes ¿no? sí era era importante o sea este no es un no es una serie de turismo no es una serie de gastronomía no es o sea lo es es de todo eso y más es una serie de la esencia de México de del del es 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 una serie que queremos a través de de esta historia mostrar realmente lo más profundo de 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 lo que somos por eso hablamos de la raíz una y otra vez porque la raíz es una palabra que explica muy bien el inicio digamos este lo más profundo y creo que los estados todos todos y cada uno de los estados y todos todos los rincones que visitamos me han sorprendido he redescubierto estados que ya conocía un poco más pero también he descubierto estados que no conocía que me han impresionado justamente por eso porque no 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 conocía y no no sabía realmente mucho al respecto y eso también es el el inicio de este sueño es conectar con mi país descubrir un poco más aprender de dónde vengo y es un proceso ¿no? eso nos hace de un día para otro en los 10 estados que hemos filmado he aprendido cosas maravillosas pero nos faltan otros 22 todavía por recorrer y lo que vamos a aprender ahí también va a ser espectacular tengo tantos anécdotas y tantos recuerdos hermosos de cada cosa y cada lugar que visitamos cada persona con la que convivimos inclusive inclusive cosas que no salen en la serie este simplemente conversaciones de gente que nos paraba en la calle para averiguar qué estábamos haciendo y las conversaciones que teníamos con ellos eso habla del pueblo que somos somos gente buena y gente de corazón y eso es el principal motivo de esto es mostrar recordarnos a nosotros mismos y mostrarle al resto de la gente lo que es lo que es México claro oye también qué significa para ti que a través de estos episodios también la gente conozca parte de ti ¿no? o sea de lo que te gusta de este espíritu aventurero que tienes y que también conozcan como parte de tu infancia de cómo fuiste desarrollándote para ser la persona que hoy eres creo que va a ser la primera vez que voy a poder compartir eso con la gente la gente me conoce por los personajes que he interpretado pero realmente no me conocen a mí y a través de reconexión justamente es lo que va a suceder que la gente como bien mencionas va a saber un poco más de quién soy es muy diferente interpretar un personaje que ser tú mismo entonces nadie nadie iba a llegar con este con este proyecto hecho a mi medida ¿no? tenía que hacerlo yo para poder este para poder mostrar quién soy me siento como pudiste ver en los capítulos que viste es mi naturaleza ahí te das cuenta de mi naturaleza cómo soy qué cosas me gustan como dices y me da me da mucho gusto poder compartir eso con la gente porque es a veces las apariencias engañan ¿no? y creo que a través de esto van a poder descubrir un poquito más de mi esencia y de lo que de lo que soy mis creencias mi forma de pensar oye también ¿cómo tomaste la decisión de subir contigo a estas figuras que también conocemos ¿no? que también son tus amigos ¿no? que a lo mejor no los vemos como digamos que tan en la pantalla pero pues que son personas cercanas a ti ¿no? ¿cómo fue también esa aventura de integrarlos contigo? pues fue maravilloso yo quería también llevar a algún aliado aliada para que vivieran esta experiencia conmigo y también escuchar sus opiniones su acción su experiencia en este en este recorrido y obviamente lo primero que hice fue buscar a mis costados a la gente cercana a mí con Sionas está mi familia en algunos de los estados también amigos colegas pero también hay otra gente que no conocía ni siquiera que nos acercamos a ellos y fueron tuvieron la misma visión y el amor por México que tengo yo y se y aceptaron hacer este viaje con nosotros y y tienes razón van a conocer a esa gente también mejor que lo que que lo que ven simplemente como figuras públicas van a conocer todos todos nuestros invitados especiales tienen la misma esencia al final y no todos son mexicanos por cierto hay algunos extranjeros también que tienen la misma esencia aventurera este el mismo interés por conocer y descubrir cosas nuevas y todo eso se siente toda esa energía hermosa viajó con nosotros durante todo este tiempo esto lo empezamos a filmar durante la pandemia más o menos más o menos dos años estuvimos filmando esto y este y ahora después después de otro año de postproducción ya tenemos hogar y no pudo haber llegado al mejor momento vamos a llegar el 5 de enero junto con los reyes magos al lugar de tanta gente además también con una muy buena manufactura me refiero que las imágenes están padrísimas todos los detalles de filmación están muy como decimos al puro pelo si tienes toda la razón pues lo primero que tuve que hacer cuando decidí que si iba a hacer este viaje por México fue encontrar aliados tuve que armar un equipo de gente súper talentosa como mencionas que se convirtió en mi familia viajamos tuvimos muchas experiencias juntos y son también gente mexicana que ama a su país y que son muy talentosos en lo que hacen y gracias a ellos hemos logrado una una imprenta como la que como la que mencionas que que es una parte importantísima de poder contar una historia ¿no? es que también lo puedes mostrar y narrar y este y todo todos esos ingredientes hacen de reconexión la serie documental que es ok y ya este ya te vas a grabar los siguientes episodios o todavía eso lo lo veremos lo veremos más adelante o cómo funcionará ¿no? por ahora nuestro objetivo es que la mayor parte de gente posible sepa que ya está disponible la primera temporada con los primeros diez estados y si el siguiente paso va a ser salir a filmar el resto este tenemos todavía muchos kilómetros por delante va a quedar perfecto pues te agradezco mucho la entrevista y que queda la invitación para que la gente de Guadalajara pues ya este sepa que la serie está ¿no? en VIX por favor gracias a todos mis paisanos jalisquillos este Jalisco es uno de los primeros diez estados por supuesto y este espero que que disfruten lo que van a ver gracias a ti gracias buena tarde x H x x x Gracias.